¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es lo, qué es lo que? Mamá, ya no tienes que sufrir Más nada, recuerdo no podía haber Mañana, prometo nunca voy a volver Pa' atrás, dime qué es lo, qué es lo que Mamá, ya no tienes que sufrir Más nada, recuerdo no podía haber Mañana, prometo nunca voy a volver Pa' atrás Watch me, mírame, follow me, sígame Talk to me, dígame, this floor ya chacho, olvídate Estamos firmes en la liga fina, eres Neutrogena, actú eres Zapatos limpios en los tiempos malos It's something special where you traveling I switch lanes, still stay in mind I made the best, so I laid it, man Been 21 before Savage was En realidad, por casualidad Rapeando regalos como Navidad Me cambió el corazón como palpitaba Pa' el corillo de Puerto Rico, papa Dios te ama Y todo está bien con mi alma Si me siento ansioso, él me calma Le doy todas las gracias a mi Dios de los cielos Lo siento, pero nadie lo para From Miami to Guadalajara He would take all of the tears that everyone cried and replaced it with grace A kiss on his face, con amor, un besito en su cara For the times that my life wasn't proper Por las noches que no regresé Pero nunca paraste de amarme Y nunca me olvidaré Perdió, pero nunca paré Para el resto de mi vida yo te amaré ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Mamá, ya no tienes que sufrir Más na, recuerdo no podía haber Mañana prometo nunca voy a volver Pa' atrás, dime qué es lo que es lo que es Mamá, ya no tienes que sufrir Más na, recuerdo no podía haber Mañana prometo nunca voy a volver Mamá, ya no tienes que sufrir Yeah, wow, I'm the captain now Kicking all y'all out Hope you swim, who gon' stop me now? No fake love allowed I believe, I hope I make you proud This, that ain't without Yeah, tell me be myself and always trust in God I work so hard, I need a long vacation Some airplane mode with no elevation I'm Coogee down to the socks like it's a product placement I might Kanye the next award show if I don't win it Hold up, hold up, hold up, hold up I'ma let you finish, but social club is the best It's a party over here and everyone's divided All of a sudden I came up from nothing And life at the round is sideways I never think about it All I know that God is sovereign He's in control, I'm letting go I went from pit to palace I don't care what they say about us I feel like we the best Yeah, why you think we took the tag off? I gotta prove it to the rest All you rappers sound the same Yeah, it's making me depressed And if it say my name, make sure they am impressed Cause I didn't like it Ma'am, ya no tienes que sufrir Ma'na, recuerdo no podía ver Ma'na, prometo nunca voy a volver Pa'atrás, dime qué es lo, qué es lo que Mama, ya no tienes que sufrir Ma'na, recuerdo no podía ver Mañana prometo nunca voy a volver Nunca pa' atrás